Hola, soy Jimena, tengo 10 años y vengo de MTP, Estado de México. Yo supe que me gustaba cantar cuando, cuando más de pequeña, cuando canto, a mí me transmite tranquilidad y siento pasión por lo que hago. A quien admiro más es a mi papá. Es doctor que lo que hace es maravilloso. Al salvar a la gente, al ayudar a traer a gente al mundo, es algo maravilloso. Y esto de La Voz Kids es un sueño. Me siento súper afortunada porque el estar aquí es un gran privilegio y es un sueño ya cumplido. Esta audición yo se la dedicaría a mi familia. Yo soy Jimena y si un día están atrapados en algo y no hay una puerta, busquen una ventana o si no hay ventanas, caben un hoyo en la pared y cumplan sus sueños. Estoy lista para subir ese escenario. Hasta cuando seguirás pensando Que puedes jugar a vivir sin nada dar Pues ahora no estaré esperando Si no quieres regresar Mi camino Porque vuelves a buscarme una vez más No olvidas que te dé una última noche Mi camino Mi camino Mi camino Parece fácil para ti A mi historia y para luego exigir Que te quiera Como si nada, 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 nada yo sintiera ¡Pin give%! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No, no, no! ¡Se la cantaba, Claudio! ¡No, no, no! ¡Se la cantaba tanto! ¿Cómo puede ser que yo no me sé tu nombre y ya te amo tanto? Es que desde que estaba cantando... Ay, hermosa, por Dios santo. Ven, ven, ven. No, es que se la perdieron. Pero estaba y se le empezó la voz... Suelta, suelta. ...a quebrar. Y cuando Mau y Ricky dieron la vuelta, los ojos así... ¡Mi buen amo! Pero lo hiciste increíble. Yo no hubiera sido capaz de aguantarme el llanto. No, llanto, no, jamás. Jamás, jamás. Sí. Cuéntanos qué estás diciendo. ¿Qué sientes, mi vida? Me siento muy agradecida con ustedes. ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡Te amo, no, no! ¡Te amo, yo! Yo soy un tipo sensible. A mí no me pueden hacer este tipo de cosas. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jimena Sánchez Martínez. Tengo 10 años y vengo de Metepec, Estado de México. ¡Ay, arriba, los mexiquenses! Los cuatro estamos enamorados de tu talento. Estamos enamorados. Muchísimas gracias. Te mereces tanto estar aquí. Los que tenemos que decir gracias somos nosotros. Por tú darnos esta alegría que nos estás dando por esta foto. Mira, esta foto la vamos a... Es más, vamos a tomarla. Porque el día que tú seas gigante, ya lo eres, pero el día que lo seas vamos a estar en esta foto. Este fue el día en el que ella dio el primer paso. Ahí está. Yo por esa foto, lo que yo daría por esa foto... No, no la tengo. Muchas gracias. Vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos. ...llevar mucho por... O sea... Te enamoren. Te enamoren cada equipo, ¿ok? Nada más que ellos dos son medio... ¡No! ¡Cuidadito! ¡Son ladrones! Por eso yo tengo aquí ya los opuestos. ¡Míralo! Como ya no hay más cinta, ya me lo puse yo. Porque nosotros peleamos por nuestro equipo. Mi amor. Ok, Beli, ya estabas parada. De una vez, ándale. Ah, bueno, pero... Camilo... ¿Podemos bailar juntos la bebida de Ricón? Porque me encanta cómo la veas en las redes. Pero yo voy para allá. Espera, yo voy para allá. ¿Esto se fregó? Claro, claro. Ah, ¿cómo es? A ver. Ok, y yo la canto y la bailamos juntos, ¿va? Vale. ¿Y cómo se baila? ¿Tú me vas a enseñar a bailarla o no? Ah, claro. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis bebidas. ¡Prapa tonto! Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo. ¿Qué? Todo lo que tengo es tuyo. ¡Bien! Ya que estamos con el tema de todo lo que tengo es tuyo, de todo lo que tengo yo en este camino del equipo de Camilo, todo lo que tengo es tuyo. Ya que yo estoy acá parado, entonces quiero decir algo. Hermosa, qué privilegio la foto que nos tomamos. Yo cuento el día en el que yo estuve ahí parado. Yo lo cuento todos los días de mi vida, porque yo estuve ahí parado también hace 12 años. Y yo cuento ese día y veo la foto y se la muestro a todo el mundo. Así empecé, así empecé, así empecé. Que yo salga en esa foto contigo es un privilegio. Muchas gracias. No, muchas gracias, privilegio. Me hace feliz que tú estés aquí. Amaría que fueras parte de nuestro equipo. Pero tú eres tan hermosa, tu voz es tan tuya. También es Dios que me ha regalado estar aquí y regalarme a ustedes que se han volteado por mí. Los ojos de ella fue como... Cinco, cuatro, bueno, cinco. A ustedes que se voltearon. Voy a José.